Hola, buenas a todos, que tal, como estamos? Bienvenidos a mi canal de Youtube Hoy estamos aquí para un nuevo consultorio para hablar de umbrales Como sabéis, todos los que tenemos un reloj Garmin Llega un momento en el que, donde pone el estado de entrenamiento Una de las funciones que nos da es la siguiente Y es que nos pone el umbral de entrenamiento En este caso te pone umbral de lactato Y te pone pues la fecha, las pulsaciones y el ritmo Y hoy va el tema, o la consulta de hoy va sobre este umbral Que nos dice exactamente, que significa y como lo podemos utilizar o interpretar La pregunta viene de BlueStreamer y nos dice Hola, tengo un Fenix 3 HR Hace poco, máxima zona 2 tenía 149 pulsaciones Y los ritmos de rodaje los tenía a 5.45 y 5.55 Y al cabo de un tiempo, el reloj me cambió el lactato automático En máxima zona 2 a 154 pulsaciones Y el ritmo de 5.30 a 5.10 ¿Eso significa que he mejorado? Mira, te comento, lo primero que nos dice el reloj Aquí pone umbral de lactato Eso quiere decir a partir de que pulsaciones O de que ritmo El cuerpo empieza a acumular lactato En este caso, a ti te marcaba Que en un primer umbral Lo tenías, o en una primera ocasión Lo tenías en 149 ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de 149 hacia arriba 150, 151, 152 Tu cuerpo empieza a acumular lactato En fin, te empiezas un poco pues como el músculo acumular fatiga Poquito, pero a partir de ahí está como el límite Menos de 149 el cuerpo lo va reciclando Y a partir de 149 Poquito a poco se va acumulando Cuanto más nos pasemos de 149 Pues 170, 180 Se va a acumular mucho más Que si vamos a 150, 151 ¿Qué ha pasado al cabo de un tiempo de entrenamiento? Pues que ese umbral Ahora en vez de tenerlo en 149 Lo tienes en 154 Puedes ir 5 pulsaciones más rápido Sin llegar a acumular lactato o fatiga Dicho de otra manera Y hablando de ritmos Tu antes corrías a 5,50 Y acumulabas ese lactato o fatiga Y ahora puedes ir a menos de 5,30 5,20, 5,10 Acumulando o en proporción a lo que antes ibas a 5,50 Es decir, ahora puedes ir 20,30 segundos más rápido Sin llegar a acumular ese lactato o esa fatiga ¿Cómo va cambiando o afectando esto? Pues el tema de los umbrales Este sería el primero Que indicaría el proceso donde termina el umbral aeróbico Y empieza el anaeróbico Como sabéis, tenemos los vídeos de teoría de entrenamiento Y habría dos umbrales El aeróbico y el anaeróbico Si este es el aeróbico A partir de aquí Solo quemamos grasas De aquí a este umbral Que sería el aeróbico Sería un proceso pues inverso Es decir, las grasas cada vez Bueno, las grasas que están arriba al máximo consumo Cada vez gastarían menos Y los hidratos de carbono que están abajo Cada vez se gastarían más Hasta llegar a un punto que sería el segundo umbral Donde solo se gastarían los hidratos de carbono El tema del lactato pues sería parecido A partir de aquí el consumo sería poco Porque se va reciclando A partir de aquí se va acumulando Y a partir de aquí ya se acumula Y no se recicla nada ¿Qué es bueno esto? Pues si en tu caso te está indicando el reloj Que estás mejorando Puedes correr un poquito más rápido Y encima puedes correr un poquito más rápido Con un pelín más de pulsaciones A la larga eso es bueno Porque si dos personas Tienen a lo mejor unas condiciones parecidas Y tú puedes ir un poquito más alto de pulsaciones A un ritmo más rápido Siempre vas a ir mejor que la otra persona Dicho de otro modo Imagínate que tu umbral está en 5'30 Y el de una persona tiene su umbral en 6' Cuando estéis los dos entrenando A un ritmo de 5'45 Como tu umbral está en 5'30 Tú vas a ir más despacio de lo que toca Si su umbral está en 6' Él va a ir más rápido de lo que toca Por lo que al final Tú vas a poder aguantar mucho más tiempo A esa velocidad que tu compañero ¿Por qué? Porque tu umbral está más alto que el suyo De estos si tenéis dudas Dejádmelo aquí abajo en los comentarios Y lo pondremos en un vídeo con la pizarra Porque estoy seguro Que ahora que lo he estado pensando Con 3-4 gráficas Lo vamos a entender mucho mejor Y para los que tenéis la curiosidad De cuánto me marca ahora mismo A mí el Garmin Me está marcando Un umbral de lactato De 347 a 166 pulsaciones Que es más o menos Donde estaría mi límite Yo creo que el reloj se acera un poco Porque 166-347 a lo mejor es mucho Pero sí que creo que esté sobre los 160 De todos modos Esto como sabéis Lo primero Varía mucho Es decir Lo principal es hacer entrenamientos en asfalto Cuando hacemos entrenamientos en montaña Esto nos empeora Y a partir de ahí Hay que llevar siempre La cinta del pulsómetro Si no ya con la cinta del pulsómetro No es muy muy fiable Es decir Con la cinta del pulsómetro Aún falla Pero es que si encima llevamos Las pulsaciones de muñeca Y hacemos entrenamiento en montaña Ya se vuelve loco Y poquito más Blue Dejamos la pregunta de hoy aquí Como siempre Dejamos el consultorio abierto Para vuestros comentarios Consulta Aquí abajo Y como siempre Nada Un saludo Y hasta el próximo vídeo Adiós